Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Mi nombre es Emiliano Alcaide y bueno, acabo de quedar fuera del torneo con una mano increíble hacer una resubida a 35.000 puntos, me juego por 175.000 con As-Ray y después de tanquear un rato me pagan con Dama-J y al flopo de la Dama y bueno, quedo fuera del torneo la verdad que fue un torneo, lo jugué muy bien, bueno, estoy contento, a pesar de haber perdido, la verdad que estoy contento siempre trato de jugar todas las fechas del cap y la verdad que es una estructura bastante buena, muy competitiva, buen nivel, me gusta mucho jugarlo.